Música Bueno, vio las imágenes y ya imagina de qué va. Es que el desarrollo de la inteligencia artificial se aplica desde hace mucho tiempo en multitud de campos dentro de la empresa, incluso en nuestra vida cotidiana. Cualquier ámbito de la sociedad es viable para que se utilice en él esta tecnología. En la actualidad se usa en cuestiones como el procesamiento del lenguaje natural, automatización de procesos industriales o en aplicaciones dentro de la medicina con herramientas que permiten optimizar y mejorar el trabajo en centros de salud. En tiempo real vamos a hablar de inteligencia artificial y tenemos el placer de conocer de primera mano sobre el libro de Shad GPT Ayama, una breve guía práctica sobre inteligencia artificial generativa para Cuba, que tendrá su presentación mañana viernes. Pero vamos a conocer los detalles porque nos acompañan dos de sus autoras, las licenciadas María Carla O'Connor Barrios y Díazbel Liliana Chan Olivera. Bienvenidas, ambas son profesoras del Departamento de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por invitarnos. Qué placer seguir hablando de estos temas que nos encantan. Ya yo me estaba actualizando con inteligencia artificial. Hablemos entonces, qué motivó a este colectivo de autores para elaborar este libro con un título tan sugerente que ya el título, desde si me empieza a hacer algunas preguntas. Yo decía, de Shad GPT, ¿qué es llama? Háblenos un tanto de esta breve guía práctica sobre inteligencia artificial generativa para Cuba. Bueno, yo creo que surge por la confluencia de varias cosas. Bueno, primero, nosotros en la disciplina de comunicación hipermedia, tecnología y sociedad, siempre estamos un poco al tanto de todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y desde los medios y muchos más canales, se está escuchando últimamente, sobre todo desde finales de 2022, mucho sobre inteligencia artificial generativa. Principalmente con el auge de Shad GPT. Luego, nos invita el profesor también de la disciplina, investigador del Instituto Juan Marinelo, que tiene una línea de investigación que se llama Dimensiones Culturales de la Tecnología, a formar parte de este libro, a construir precisamente este libro. Y se da la oportunidad, pues, desde la Juan Marinelo. Bueno, ¿y en qué consiste esta guía? Porque estamos hablando de una guía. ¿Cuál es el mensaje que pretenden transmitir o el objetivo también de esta publicación? Bueno, esta publicación tiene varios objetivos. Yo creo que el principal, si pudiera decir, si tuviera que describir de qué va, es una puerta de entrada a un fenómeno que está en pleno auge. O sea, hablar de inteligencia artificial probablemente nos tomara dos, tres, cuatro, cinco programas y aún así no pudiéramos terminar de abarcar todo lo que implica hablar de esta nueva tecnología que indiscutiblemente, como bien tú dijiste, ya acapara prácticamente todas las ramas de nuestra realidad, ¿no? Y este libro, nosotros lo quisimos hacer precisamente como una puerta de entrada a este fenómeno. Aunque tiene el nombre de guía, nosotros queremos hacerle saber al lector que no es una guía como las que muchas que incluso se encuentran actualmente en las redes sociales o en internet, sobre pasos de cómo usar tutoriales. Tutoriales, algo así, no es un tutorial. Exactamente. Es una guía porque a ese lector cubano que está de una forma u otra interactuando con ese tema, con la inteligencia artificial, pero quizás no está tan embuido como pueden ser los académicos o los profesionales como los periodistas, los comunicadores, que entiendan de qué va. Porque se le dice inteligencia artificial generativa, que es una disciplina dentro de la inteligencia artificial, cómo han nacido estas herramientas e incluso ya hacia el final del libro, llevarlos hacia los debates éticos, filosóficos, que incluso están despertando este fenómeno tan amplio. Pueden ser desplazados muchos trabajadores, incluso el periodismo, los locutores. Y precisamente ese es otro aporte, creo que es muy importante de este libro, que es que tiene una mirada muy equilibrada sobre el sistema, porque nosotros decidimos desprendernos de esa mirada catastrófica que vemos constantemente en las noticias de que van a desaparecer los periodistas, van a desaparecer los comunicadores, el diseñador, el informático, porque si ya tú puedes programar con un chave de PT o con una inteligencia artificial, ¿para qué tú vas a estudiar una carrera? No para nada. Nosotros explicamos en el libro precisamente cómo esta es una tecnología que viene a revolucionar todo lo que conocemos hasta ahora, sobre todo en este tipo de profesiones que tienen que ver mucho con la generación de contenido o con la generación en general de diferentes formatos, pero también con la mirada de que esto es una herramienta que también viene a hacernos más competentes y más eficaces también en el siglo XXI. Me parece especial porque ustedes plantean en el libro también por qué es importante comprender el funcionamiento de la inteligencia artificial generativa, así como los procesos sociales, económicos y culturales que la rodean. Es que también el cine ha marcado mucho y cada vez que vemos inteligencia artificial viene la Matrix a nuestra mente y nos pensamos desplazados totalmente por las máquinas. Ustedes lo decían, pero me parece necesario reiterar a aquellas personas que nos ven y sobre todo profesores universitarios que hoy en las escuelas se dice que en muchas partes del mundo también a veces las respuestas de los estudiantes las elaboran una inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué interesarnos por el libro? ¿Por qué se hace tan necesario en estos tiempos educar a las personas sobre la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos enfrentar también esa desinformación? Me parece que el libro se lo plantea desde lo que ustedes están realizando y este libro viene a ser un acercamiento a que ustedes puedan conocer bien este fenómeno que Cuba no esté exento. Exenta, por supuesto, de estar. De hecho, informática tiene dentro, que es un evento que hemos estado dando cobertura, dentro de sus temas. La inteligencia artificial, esto estará sesionando en el mes de marzo. Ahora, en la docencia, ya en el caso del periodismo, ¿cómo ustedes están insertando este tema? Bueno, nosotros tenemos cuatro asignaturas en la disciplina, principales, ¿no? Y lo hacemos como mismo lo defendemos en el libro, desde un uso crítico. ¿Por qué? Porque normalmente vemos la tecnología como una herramienta, o sea, como simples herramientas. Y toda la tecnología viene cargada de contexto y de cultura. O sea, poder entender el impacto que tiene, el uso que vamos a hacer de esa tecnología es muchas veces lo que defendemos en el aula. Que no solo sea, toca este botón y ya está, sino cómo se usa esta tecnología, por qué repite determinados estereotipos, qué condicionamientos éticos vamos a tener a la hora de emplearla, muchas otras cosas que debemos preguntarnos más allá de qué botón tocar o no. Y así mismo lo defiende el libro, desde el uso crítico de la tecnología, y lo defendemos en clase también. Poco a poco lo hemos, yo creo que, introducido desde primer año un poco más leve, luego en periodismo hipermedia, en segundo año también, en comunicación, tecnología y sociedad. O sea, desde cada una de las asignaturas que tenemos, desde una parte un poco más productiva, más técnica, pero también desde una perspectiva mucho más crítica. Y sobre todo también hay que empezar de una forma u otra a introducir este tema en las aulas, porque las personas están interactuando con la inteligencia artificial, y no se trata solamente de saber de qué va, por dónde van los tiros con la tecnología, aprieto este botón, escribo bien un PROM para tener determinados resultados, sino porque a diario en las redes sociales vemos un caudal de imágenes sintéticas creadas con inteligencia artificial, incluso videos, deepfake, que es este fenómeno de que, por ejemplo, construyen, implantan tu cara en la mía, y entonces me ponen a hablar y entonces la gente cree que estás hablando tú. Y ha pasado desde el punto de vista político también, grandes declaraciones. Pero políticos han sido víctimas de este tipo. De este tipo, y entonces tiene que estar el sentido crítico de que descontuya lo que está pasando. Exactamente. Hay que enseñar a las personas a precisamente, a deconstruir estas imágenes nuevas que están recibiendo constantemente, que además, conscientes o inconscientemente, nos estamos apropiándonos de estos productos y además cómo entrenar al ojo a decir, no, esto no es verdad, esto sí es verdad, esto está construido con inteligencia artificial, esto además tiene un doble sentido, o sea, esta imagen no está aquí por pura diversión o por un sentido lúdico, sino qué hay detrás de todo esto. Exactamente. Y entonces, como bien decía Lili, no es el mero hecho de saber qué botón apretar, sino por qué las consecuencias. Las consecuencias, la ética, el análisis. Aquí somos apasionadas del tema. Y como decía... Marigal. Exactamente, no vamos a terminar. Y lo que pasa es que estaba pensando mientras reflexionaba que no hemos dicho cuándo se va a presentar este libro. Creo que es la parte importante porque nos ha apasionado tanto el tema que se nos ha pasado. Entonces, la presentación del libro, María Carla, ¿cuándo será? Va a ser mañana a las 10 de la mañana en el Instituto Juan Marinelo. Vamos a estar nosotras dos más el profesor Hamlet López, lo va a presentar Luis Montero, profesor igual y mérito de la Universidad de La Habana. Y bueno, nos encantaría que las personas fueran para dialogar sobre este tema, presentarles el libro y a partir de mañana también va a estar disponible de forma gratuita en la página web del propio Instituto Juan Marinelo. Así que ahí se puede descargar también la propuesta. Pues muchísimas gracias, gracias por acercarnos a este apasionante mundo de la inteligencia artificial y de su uso y su interacción en la vida cotidiana. Han sido María Carla O'Connor Barrios y Díazbel Liliana Chan, más conocida por Lili, ¿no? Se ha dicho todo el tiempo Lili en la entrevista. Bueno, Lili, gracias por estar con nosotros y compartir en esta emisión de la revista Avespertina en tiempo real. Nosotros continuamos con otras informaciones. No se les conecte hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Ya ha llegado el momento de revisar las informaciones que nos llegan desde nuestro satélite. El año pasado, China fue el primer país en producción y ventas de vehículos eléctricos en el mundo por noveno año consecutivo, al tiempo que se desarrolla la industria de los vehículos eléctricos.